El 21 de octubre recordamos a Santa Úrsula y sus compañeras mártires. En la ciudad de Colonia, en Alemania, se conmemora a las santas vírgenes que entregaron su vida por amor a Cristo. En el lugar de la ciudad donde, después, se levantó una basílica dedicada a Santa Úrsula, Virgen Inocente, considerada como la principal del grupo. En el siglo IX, se descubrió en Colonia, en Alemania, una iglesia del siglo VI, un epígrafe enrollado que comienza así, Martirio de Úrsula y sus 11.000 vírgenes. Es un documento en que el globo al martirio de estas vírgenes en el lugar donde se construyó esta preciosa iglesia. Se relata que aquellas mujeres, Úrsula, venía huyendo de una invasión de paganos y al llegar a esta ciudad, se encuentra con Atila, un hombre malvado, despiadado, que quería hacer su esposa o su mujer a Úrsula y a sus 11.000 acompañantes las quería entregar a los soldados. Algo que ellas se negaron rotundamente porque querían consagrar su vida al Señor. Y es así como ellas defendieron su vida hasta la muerte. Hoy, Santa Úrsula y sus compañeras nos invitan a poder vivir en santidad, a poder vivir en la gracia del Señor y a poder luchar para mantenernos en esa pureza que encontramos en Él.